Y a la sombra, ya anda music A lo ranchanchan, a lo ranchanchan Me gusta la fiesta, se pone coqueta, sola se quiere escapar Me pide champeta, un par de cerveza y que la ponga a bailar Y ella pide más, 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 más Y ella quiere más, 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 más Y vamos a darle cerveza, que le sube pronto a la cabeza Ella pierde su delicadeza, porque esta noche quiere vacilar Y más cerveza, que le sube pronto a la cabeza Ella pierde su delicadeza, porque esta noche quiere vacilar A ella le gusta el trago, a ella le gusta el trago Se sube en la mesa, pide una cerveza, ella lo que quiere es trago A ella le gusta el trago, a ella le gusta el trago Se sube en la mesa, pide una cerveza, ella lo que quiere es trago Y ella quiere que yo la choque, que la machuque, que la provoque Me pide un trago, se sube a la mesa y quiere más, más, más Ella quiere que yo la choque, que la machuque, que la provoque Me pide un trago, se sube a la mesa y quiere más, más, más Naela y la pequeña Emily Oye Ángel Barreto, Edgar Monte, dale Peter, como güey Vamos a darle cerveza, que le sube pronto a la cabeza Ella pierde su delicadeza, porque esta noche quiere vacilar Y más cerveza, que le sube pronto a la cabeza Ella pierde su delicadeza, porque esta noche quiere vacilar A ella le gusta el trago, a ella le gusta el trago Se sube en la mesa, pide una cerveza, ella lo que quiere es trago A ella le gusta el trago, a ella le gusta el trago Se sube en la mesa, pide una cerveza, ella lo que quiere es trago Y ella quiere que yo la choque, que la machuque, que la provoque Me pide un trago, se sube a la mesa y quiere más, más, más Y ella quiere que yo la choque, que la machuque, que la provoque Me pide un trago, se sube a la mesa y quiere más, más, más